Música ¿Hasta cuándo? Me pregunto yo, en la oscura donde sale el sol, y me traigo toda la muda del agua, secando la fuerza de mi profunda alma. Cumbia, 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 cumbia. Jamás podré olvidar, como me cuesta crecer, con tantas piedras en el camino, como me cuesta crecer, en un país genocida. Ellos se resisten y no terminan, y ahora que conoces la historia, es mejor que reacciones es su vida. Es mejor que reacciones. ¿Hasta cuándo? Me pregunto yo, en la oscura donde sale el sol, y me traigo toda la muda del agua, secando la fuerza de mi profunda alma. ¿Hasta cuándo? Me pregunto yo, en la oscura donde sale el sol, y me traigo toda la muda del agua, secando la fuerza de mi profunda alma. ¡Hasta cuándo? Me pregunto yo, en la oscura donde sale el sol, y me traigo toda la muda del agua, secando la fuerza de mi profunda alma. ¡Hasta cuándo? Me pregunto yo, en la oscura donde sale el sol, y me traigo toda la muda del agua, secando la fuerza de mi profunda alma.